Anoche les contamos la historia de un cartel de tutelas y demandas por las que Ecopetrol ha tenido que pagar 120 mil millones de pesos. Hoy, una ex juez de Cucuta revela presiones de tres magistrados para favorecer a los demandantes de la petrolera. Guillermo Gómez. Silvia, aparte de la declaración de la juez, hay evidencia documental de las tutelas que ella fallaba primero a favor de Ecopetrol y después de las presiones en contra de la petrolera. Hasta hace un año, la abogada Amparo Vega era jueza laboral en la capital de Norte de Santander. Pero tuvo que retirarse. Ella le contó a Noticias Uno que el magistrado Fernando Castañeda y su colega, el también magistrado Félix María Galvis, del Tribunal Superior de Cúcuta, la presionaban para que fallara en contra de Ecopetrol, tutelas y demandas de los ex trabajadores que pedían ajustes pensionales y salariales. Yo no ordenaba los pagos. Entonces, ¿qué hacían los magistrados de la sala laboral del doctor Félix María Galvis y el doctor Fernando Castañeda? Ellos me revocaban y me decían, no, es que tiene que pagar. El magistrado Fernando Castañeda es el mismo que, según este video y la demanda de una estudiante de Bucaramanga, la atacó con cuchillo cuando ella ocupó un parqueadero de él. Me trató muy mal y con un cuchillo, yo me asusté mucho. La ex jueza Vega afirmó que como esos dos magistrados eran sus superiores y no lograron doblegarla, la calificaron con los puntajes más bajos de la rama judicial, lo que determinó su retiro. ¿Qué le significaba a usted una mala calificación? Una destitución inmediata. De acuerdo con el relato, María Inés Blanco, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, es la compañera sentimental del magistrado Castañeda y por eso también podía calificarla. Yo trabajaba los festivos, vacaciones, Semana Santa y hasta Navidad para poder tener el juzgado más que al día y sacar más trabajo que los demás para superar las calificaciones malas que me pasaban la doctora María Inés Blanco y el doctor Castañeda. Temerosa, quiso contar un episodio en el que habría sido escupida en la cara por el magistrado Fernando Castañeda. La ex jueza admite que fue tanta la presión que recibió y su necesidad de mantenerse en el puesto que terminó cediendo a los intereses de los tres magistrados y que por eso empezó a condenar a Ecopetrol. Fue cuando dije yo, bueno, no voy a enfrascarme en una pelea con el tribunal a sabiendas de que cada revocatoria a mí me cuesta una calificación más baja. Cuando fuimos a consultar al magistrado Fernando Castañeda, él evadió el encuentro con Noticias Uno y se fue de su sitio de trabajo, pero dejó un mensaje. De todas maneras, él les deja razón de que no ha dado ninguna declaración. La presidenta del Consejo de la Judicatura y compañera del togado Castañeda tampoco quiso referirse a la situación. No los puedo atender ahora. No, ¿en cuánto? Y el magistrado Galvis habló sobre otro tema.